Para responder, hablar de bipartidismo en la Argentina es tener atrasado el reloj de la historia, gobierna una coalición. De lo que hemos hablado desde el primer día de nuestro gobierno y en eso sí tenemos un compromiso, es del respeto. Y el respeto lo ejercemos con los actos diarios, pagando nuestros sueldos, haciendo las obras que tenemos comprometidas y escuchando a la gente, aunque no siempre nos diga las cosas que queremos escuchar. Y también empujando a los emprendedores. Ayer estuvimos con usted, con el señor Intendente, viendo cómo en pocos días se levantaron en nuestra ciudad más de 30 viviendas por gestión privada. Una gestión privada a la que apoyamos, gestionando un crédito del Banco Nación, para que los hacedores puedan dar respuesta a las necesidades de este problema central. Y vamos a seguir haciéndolo con sectores de distintos capacidades de ahorro, porque lo que está claro es que está quebrantado el sistema tradicional de financiamiento de la vivienda pública. Ayer venían, o hoy, llegaban inspectores de la Nación a ver proyectos de... a hacer inspecciones de viviendas, y le pedían a las viviendas a las que no le pagan, a las que no le pagan, no los certificados, sino que le han pagado certificados con bonos que los bancos, porque no tienen el respaldo provincial, le descuentan a las empresas, le pedían que manden gente a las obras para hacer de cuenta de que todavía están trabajando. Estamos en esta ciudad que tiene problemas graves derivados de la debacle provincial. Una debacle provincial que, pese a que aumentó el dólar y aumentó el precio del petróleo, sigue sin poder pagar los sueldos. Nosotros lo que decimos es que tenemos que unirnos, tenemos que ser responsables, no tenemos que echar leña al fuego, tenemos que ayudarnos, tenemos que ser solidarios entre nosotros, sacarnos la camiseta de cualquier partido y unirnos en tratar de escuchar los problemas y de tramitar sus soluciones, porque la situación sí está difícil, pero lo que es cierto es que vivimos en una ciudad que está administrada con decencia y con equilibrio, y necesitamos entonces que el flujo de recursos que llega a esta ciudad no se interrumpa, como ha sucedido con la cadena de pagos de los salarios. Que las obras que nos deben, como el caso de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que ayer el Intendente estuvo reunido por más de una hora con la cooperativa sobre este tema, se inicien y se terminen. Que todos los programas que puedan tener relación con la ciudad lleguen, ¿sí? Y que podamos justamente aprobar, como estamos tratando en el día de hoy, aunque sean de otra bancada, iniciativas que tengan que ver con estimular la actividad económica. Vaya redondeando, consejero, sus tres minutos. Entonces, simplemente con este espíritu de juntarnos, de ser solidarios entre nosotros, de no pensar que nadie va a sacar ventaja por la cosa chiquita, como hicimos recién. Era muy fácil levantar la mano y declarar la emergencia. Vamos a trabajar para resolver los problemas. Así tenemos que darnos la mano y resolver los problemas. Apoyando a un gobierno decente que está haciendo lo que nadie en esta provincia. Cumpliendo con su programa y sin pagar dobles sueldos, como sucede en otras comunidades vecinas. Consejero, su tiempo ha concluido. Sí, señor presidente.